Antes de empezar a ver este video tengo que advertir que voy a hablar con spoiler Así que si no has visto Thor Ragnarok anda a verla y de ahí vienes a ver este video Y también el que dejaré acá arriba de lo bueno, lo malo y lo raro de Thor Ragnarok Y sigamos con el video Han pasado muchas cosas desde que nos vimos Kevin Feige confirmó lo que en realidad pasa en la escena de mitad de créditos de Thor Chris Hemsworth protagoniza la tercera película en solitario del Dios del Trueno Que ya está disponible en las salas de cine Perdí mi martillo, ayer como quien dice por eso lo tengo muy presente Y emprendí un viaje muy esclarecedor En el que te encontré En la primera mitad de créditos Thor y Loki viajan a bordo de una nave junto a supervivientes de la batalla con Hela Y Asgard queda totalmente destruido con el demonio de fuego Surtur Como medio para desencadenar el Ragnarok Y detener de una vez por todas a la diosa de la muerte Asgard no es su lugar sino que es su gente Loki tiene sus dudas sobre volver a la tierra Y Thor le dice que todo saldrá bien Entonces de pronto una gigantesca nave aparece de la nada No sabíamos a quien pertenecía hasta ahora Kevin Feige, presidente de Marvel Studios Ha confirmado que la inmensa nave pertenece a Thanos La llamamos Santuario 2 Thanos había trabajado a través de sus secuaces Loki en los Vengadores y Ronan el Acusador en Guardianes de la Galaxia Y no se había topado directamente con ninguno de los héroes de Marvel En Vengadores Infinity War y Vengadores 4 Después de asegurar que se encargaría el mismo en la era de Ultron Su misión consistirá en localizar y reunir las 6 gemas del infinito Para ponerlas en su poderoso guantelete Este santuario se denomina así por el nombre de la nave de Thanos en los cómics Y ya hemos visto el interior de su primera versión en los Vengadores y Guardianes de la Galaxia El planeta menor en el que Thanos se siente en un trono espacial ¿Dónde estamos? Ni te lo imaginas Gela, la diosa de la muerte, ha invadido a Asgard ¡Ah! ¡Cómo lo echaba de menos! El provenir de Asgard parecía de lo más oscuro tras la llegada de Gela Pero, ¿sobrevivirá el pueblo del hijo de Dean cuando se encuentre con el titán loco y la Black Orden? El adelanto de Infinity War ofrecido en la D23, la Expo y en la Comic Con San Diego Explicaba que Thor de alguna manera sobrevivía a esta aterreadora reunión Abandonado en el espacio, un dios del trueno inconsciente acababa de ser rescatado por la Milano de los Guardianes de la Galaxia Y Mantis utilizaba sus poderes para devolverlo en sí Pero, ¿qué hay de Loki y de Hull? Y de Gendal, y también de Valkyria ¿Tomó Loki el Tesseracto? ¿La gema del espacio de la sala de Odín? Para mí en lo personal, sí creo que Loki haya cogido el Tesseract Ya que Loki aún tiene el trato con Thanos de darle el Tesseract Pero, eso lo vimos en Vengadores Además, ¿cómo apareció en la nave donde viajaban todos los Asgardianos? Eso deja mucho que cuestionar Para mí, ahora díganme ustedes ¿Qué piensan? ¿Creen que Loki tenga el Tesseract? ¿Y qué tal les pareció la película de Thor Ragnarok? Háganmelo saber en los comentarios Los saludos de este video son para Miguel Ángel Morales Hernández Juan Ángel Gamer 13 Y Señor Cata María Esto es todo por hoy Nos vemos en un próximo video Cuídense Tenemos que detenerla ahora mismo Para evitar el Ragnarok El fin de todo Por eso estoy reuniendo un equipo Como en los viejos tiempos ¡Sorpresa!